hola qué tal equipo buenos días ya domingo y nos vamos a rodar a la bici de montaña nos vamos con el equipo team giant de chucho y pues bueno ya estamos aquí y acá y saque alberto también listos y bueno vámonos y la edad y le dan the i please have your attention i've just been handed and urgent and horrifying news story and a in all of you the stop what you do listen Hola chicos, fueron 10, como saben, la ruta de hoy son 54 kilómetros, de preferencia Vamos a armar dos grupos, para los que quieran ir un poquito más rápido, y para los que no quieren ir tan rápido también Vámonos Los que estamos Ya venimos rodando 4 kilómetros, y bueno, aquí, a ritmo, 24 por hora, y así van a ser los 50 kilómetros Así van a ser los 50 kilómetros Apenas estamos calentando Apenas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como si nada. Bueno, vamos a darle. Porque ya nada más nos faltan 15 kilómetros. Y finish today. ¡Suscríbete! 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 primer grupo grupo a los gallos bueno equipo 51 kilómetros bien rodados antes de las 11 antes de las 11 carnitas asada bien merecida chelitas bien merecidas bueno lo fuimos